La obra de teatro La Culpa retrata la problemática que viven las personas LGBTTTI+, y plantea la reflexión acerca de los convencionalismos sociales y religiosos que pretenden establecer lo que es bueno o malo. En entrevista con Otimex, el dramaturgo Omar Ávila, responsable del texto y la producción, afirmó que esta obra está inspirada en un caso real. Y ahí viene esta historia, del rechazo familiar hacia personas LGBTB, para contar la historia y sobre todo con un mensaje. Yo siempre he dicho que esta historia es una historia con causa, y el mensaje es el no a la homofobia, no al odio y sí al amor en cualquiera de sus expresiones. El montaje aborda la historia de Elena, una mujer que vive bajo las normas que la sociedad impone, hasta que se da cuenta que la idea de felicidad no es la misma para todos, y busca corregir los errores del pasado, sobre todo los que han afectado a Martín. Pues yo siempre he creído que el teatro es nuestra trinchera para este tipo de causas. El teatro no nada más divierte, sino también educa. Y esta obra lo que he visto es que causa mucha catarsis en el público, y sí ha generado o ha servido para ponerse un granito de arena para causar un cambio. Entonces yo creo que el hecho de que las personas vengan y se lleven este mensaje, sí va a influir y va a poner un granito de arena para lograr un cambio. Por su parte, el actor Baruch Valdés reconoció que este personaje ha sido de los que más le ha costado interpretar. Este personaje tenía muchos paralelismos conmigo y también muchas diferencias, porque en realidad yo no sufrí lo que sufrió Martín con su mamá, es decir, mis padres me aceptaron como súper bien. Pero como todo, o sea, tuve como un gran acoso en las escuelas y con amigos, incluso con tíos. Entonces me recordaban mucho a esas experiencias. Valdés destacó que la directora María Teresa de la Garza le ayudó a la construcción del personaje, para el que tuvo que inventar un diario de cosas que le ocurrían a Martín, en el que mezclaba ficción con realidad. También era como ir construyendo su historia, su pensamiento, la relación que tenía con sus padres, la relación que tenía con su hermano, con qué hombres estuvo, es decir, si fue como todo un proceso a través de la escritura, como muy detallado. Para algunas personas que ya han visto la obra, ha sido un punto de identificación con los personajes, afirmó. Entonces creo que ayuda mucho también para que las personas entren en una reflexión de qué he estado haciendo yo para el otro, y también cómo puedo hacerle para no ser agresivo con la otra persona, para aceptarlo, para demostrarle alguna especie de afecto, de amor. El montaje se presentará todos los sábados desde el 18 de enero y hasta el 28 de marzo en el Foro 37.